¿Eres fan de los cómics? ¿Te gustaría tener en tu terminal Word Papers como el que te estoy mostrando en este video? Quédate, te voy a mostrar cómo hacer todo esto. ¡Vamos con la intro y comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video en tu canal donde te voy a presentar una aplicación La cual la puedes descargar totalmente gratis aquí abajo en la descripción de este video Esta aplicación tiene por nombre Super Héroes La encuentras aquí abajo y es totalmente gratis Y como puedes ver tiene ahí varias categorías de Super Héroes y Anti Héroes De varias sagas en solitario o en grupo Aquí te muestro pues todos los Word Papers son accesibles Los puedes descargar, compartir en tus redes sociales O ponerlos simplemente en tu terminal, en tu tablet, etc. Aquí te estoy mostrando algunos ejemplos Aquí bueno, depende mucho del ancho de banda Aquí pues mi red no es muy rápida, te digamos Por lo que tarda ahí un poquillo en cargar las imágenes Todas estas imágenes están en alta definición Así que por lo que no debes de preocuparte Que si se ven pexeleadas o con algún tipo de ruido Todas estas imágenes son en alta definición Y bueno, una vez que le des un toque en el signo de más Como te muestro, vamos a tener todas estas opciones La primera de ellas pues es establecer esta imagen como papel tapiz Simplemente encuadramos la imagen a nuestro gusto Le damos ahí un toque en esa palomita roja Y listo, ya tenemos ahí nuestro wallpaper También lo podemos activar como compartirlo Guardar la imagen O bien aplicar una especie de zoom Como puedes ver ahí tenemos varios héroes Como en el caso del hombre araña O Spiderman como lo conocen en algunos otros lugares La mujer maravilla Tenemos ahí a Thor A Logan En fin, hay bastantes héroes ahí Y bueno, pues esta aplicación la puedes descargar aquí abajo En la descripción de este video Si te gustó este video dale un buen like Ya que eso nos llenará de bastante alegría De saber que te está gustando este tipo de contenidos Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia Lo puedes hacer aquí abajo en nuestras redes sociales Y aprovechando el espacio voy a mandar un saludo A Zoe Meneses Que bueno, aquí en un video anterior Nos hizo la petición de que le mandáramos un saludo Y bueno, aquí está tu saludo Estimada amiga Zoe Espero que te la estés pasando súper Disfruta el día, el momento Y sigue viendo más videos de este, tu canal Y así como Zoe Tú también puedes pedir tus saludos, comentarios Alguna aplicación que quieras ver en este canal Lo puedes hacer aquí abajo en los comentarios Y bueno, pues ya con todo gusto Vamos a revisar todos tus comentarios Sean positivos o negativos Si no estás suscrito, pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en el próximo video Dale un super like